Ajá, que os coberá, compadre. Amigas y amigos, bienvenidos al Kiosco Verás. Hoy el Kiosco Verás estará entre París, Pariaguán, Corea del Sur, El Tigrito. Bueno, desde las grandes capitales del planeta y también desde los grandes municipios de la Venezuela. Hoy van a estar con nosotros Benito Iradi. Benito Iradi es el viceministro para la diversidad y la identidad cultural. Y Benito cuando viene para el Kiosco es porque va de viaje a proponer nuestras expresiones culturales en la Unesco para optar a otro reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad, ya vamos a hablar de eso. También nos van a acompañar aquí candidatos del sur de Anzuategui. Estará aquí el candidato del municipio Miranda, Pariaguán, El Pao, Ángel Vázquez. Y el candidato a la alcaldía del municipio Guanipa, San José de Guanipa, El Tigrito, el general de división Francisco Belisario Landis. Pero esa gente no se viene de por allá, de aquellas sabanas, así, se traen sus músicos. Y entonces aquí van a estar Averascario con un cuatro que viene de la mesa de Guanipa y Rubén Herrera, el toro de Guanipa lo llaman, una pelusa. Bueno, con nosotros está aquí Benito Irade, pero antes de hablar con Benito sobre lo que vamos a proponerle a la Unesco en esta oportunidad, vamos a hacerle un reconocimiento a esa atleta sidral que se pierde de vista, Anzuateguense, que es Yulimar Rojas, que además de ser bicampeona olímpica, campeona mundial, en salto triple, la mejor atleta de América de este año recibe otro reconocimiento por la Federación Internacional de Atletismo como la revelación del año, la atleta emergente del planeta. Y por eso, este homenaje es para Yulimar Rojas. Venezuela está de fiesta olímpica y deportiva. Su triple saltadora, Yulimar Rojas, su campeona olímpica y campeona mundial en salto triple, fue exaltada como la mejor atleta femenina de América del año por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. En su honor, la tributamos con este poema. Saltó del orinoco altámesis, detuvo el Big Ben de Londres en triple salto, Yulimar devorando horizontes y distancias, alada joven, amazona alada, llena eres de oro, gracia y labios. Yulimar, piernas de gloria terrenal, espiga espigando las lejuras, diosa del Olimpo en triple salto, número uno de la América Atlética, campeona de campeonas, primera entre todas las mujeres. Yulimar, salto de gacela en descampado, en tricolor envuelta tu sonrisa, en fulgurante plama mirandina, amarillo, azul y rojo. Yulimar, triple gracia del salto al horizonte, triple vuelo en los campos de nervios, campo y pistas dorados con tus saltos, diosa de las distancias y las lejuras. Generación de oro tributada de gloria, América hace la veña a tu epopeya, el continente se inclina y te tributa, niña de oro, saeta en pista y campo, diosa de los saltos y los encantos, en las pistas y campos del planeta, Yulimar de Venezuela, Yulimar, primera entre todas las atletas. Número uno entre todas las mujeres de la América indígena y la Afroamérica, la América de todos en Bolívar, diosa de todas las Américas, llena eres de gracia, Yulimar, y la gloria y la victoria sean contigo. Producciones deportivas Kiosco Verás presentó, Yulimar Rojas, número uno de América, oro y gloria, Earle Reina. Yulimar Rojas, esa niña no hay que estar sacándole sus declaraciones con pinza, sería una mezquindad, es una gloria de Venezuela, de todas y todos los venezolanos y las venezolanas, y con esta gloria atlética nos vamos a lo profundo del llano venezolano. Aquí está Benito Hilary. Así es, Earle. Vas ahora a la UNESCO. Sí, de la misma forma que Venezuela ha tenido una importante, una significativa presencia mundial en el deporte, en la cultura no es ajeno. En la cultura desde el año 2012, como tú sabes, y por eso esta invitación que nos hace, la compartimos mucho, porque el Kiosco Verás da suerte para lograr esos objetivos, desde el año 2012, sucesivamente ha habido por parte de la UNESCO los referentes necesarios para que Venezuela ingrese a las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y a las listas que requieren medidas de salvaguardos. ¿Cuáles han sido, a partir del 2012, los reconocimientos que ha obtenido Venezuela? El 2012, que fue el más difundido, la expresión particular de los diablos danzantes de Corpus Christi de Venezuela, que está localizado en 11 sitios diferentes. Posteriormente, en el 2013, la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Posteriormente, en el 2014, ingresamos con una manifestación que requiere medidas especiales de salvaguarda, es la tradición oral del pueblo Mapoyo y su referente simbólico. Posteriormente, en el 2015, con destacadas anotaciones por parte de la UNESCO por la calidad del expediente, lo que corresponde a las técnicas tradicionales de la siembra, del cultivo y el uso de la fibra de la curagua, y más recientemente, en el 2016, con el carnaval del Callao. La fibra de la curagua, eso es la gente de Aguasay, de Oritupano. En la población de Aguasay se mantiene, aunque esa fibra es característica de toda la región del Oriente y de la zona del Amazonas venezolano. Todavía se conserva en muchos pueblos indígenas para usos distintos a este, que fue la UNESCO, que es el caso particular del Chinchorro. ¿Y el siguiente reconocimiento como patrimonio inmaterial fueron los carnavales del Callao? A veces se dice carnavales o el calizo del Callao. ¿Qué fue lo que me dijo? No, la denominación exacta es la identidad como elemento de valor en la celebración de los carnavales del Callao. Porque realmente lo que se le ha otorgado valor es la identidad. De qué manera esos pueblos que vinieron de las Antillas trajeron sus costumbres, trajeron un idioma, esa mezcla de lengua con el papiamento, pero también su música, su gastronomía y el expediente abarca toda esa riqueza en la relación con Venezuela. Muy bien. ¿Y en esta oportunidad qué llevamos, Benito? En esta oportunidad es un expediente que se ha venido trabajando desde hace tres años a propuesta del hermano país, Colombia, de los pueblos de Colombia. No olvidemos que fuimos una sola región, fuimos la Gran Colombia y en los llanos orientales de Colombia, de la misma manera que en nuestros llanos occidentales, quiero decir Huarico, Apure, Cogedes, Portuguesa, Barinas, la tradición de los cantos de trabajo, mejor dicho, los cantos de arreo y los cantos de ordeño se sigue manteniendo. El expediente se denomina Cantos de trabajo de los llanos colombo-venezolano. Ese es uno de los 45 expedientes que en la isla de Jejú, a partir del día 4 de diciembre, el Comité Intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural va a evaluar. Y estamos convencidos que para nosotros será el sexto triunfo ante la UNESCO. Esto es muy importante destacarlo porque los expedientes se elaboran con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Es un expediente elaborado por los pueblos de Colombia y por los pueblos de Venezuela, por nuestros pueblos y alemanes. Suele ser frecuente que dos países lleven una misma propuesta, en este caso una misma expresión cultural, vamos a llamarla así. La UNESCO recomienda a los países, como el caso nuestro y como el caso de Colombia, después de haber obtenido tantas nominaciones y haber salido exitoso, que se busque la posibilidad de establecer expedientes binacionales o multinacionales. Por eso la propuesta de Colombia de actuar juntos, como la hemos venido haciendo desde hace tres años, no solamente en este caso, sino que para un futuro ya estamos trabajando con el portador tradicional de la palabra del pueblo guayú. Todo lo que es el significado de esa elaboración cultural de custodia, de resguardo de elementos de identidad propios del pueblo guayú que compartimos entre Venezuela y Colombia. Muy bien, ¿qué sería, cómo le explicarías tú lo que es un canto de ordeño a un caraqueño? Bueno, es muy hermoso. Es muy hermoso porque imaginemos 200 años antes el significado que tenía el ganado, el caballo, la vaca, en todo lo que fue nuestra gesta de independencia. Todavía recorremos los llanos y se nos habla, por ejemplo, del ganado paeño, que era el ganado de Pais. Se nos habla del ganado que vino a Carabobo para el triunfo de la batalla de Carabobo. De qué se alimentaban nuestros guerreros, nuestros héroes, nuestros soldados. Esa labor del hombre del campo, de acercarse al animal, a la vaca y cantarle en el momento de ordeñar para que pueda producir mayor cantidad de alimento y esa costumbre de ir a caballo con grandes cantidades de ganado, los cantos de arreo. Los cantos de arreo y los cantos de ordeño que otras personas dicen las tonadas, que se canta a capela, no se usa instrumento musical de ningún tipo. Pero es la relación del trabajo de la ganadería, la relación del trabajo que tiene que ver con el ordeño, con la manera como hay que errar al animal, el momento en que se escapa un toro, las faenas para enlazar todo ese conjunto tan importante y trascendente de la historia cultural del llano está contenido en ese expediente que nos dará indudablemente un nuevo triunfo en la UNESCO. ¿Por qué el llanero le canta a la vaca cuando lo está ordeñando o al ganado cuando lo está reando? ¿Por qué le canta? ¿Es la soledad? ¿Es la melancolía? Es la relación con la naturaleza y es, o lo hemos observado, de qué manera hay mayor producción de leche cuando esas formas tradicionales de expresión cultural están presentes. Y es importante destacar algo y es lo que le da más significado al expediente. El reconocimiento del Estado venezolano, de nuestro gobierno bolivariano, de la conciencia de que esas manifestaciones están en riesgo y el compromiso de atender organizando lo que nosotros denominamos las rutas de los cabestreros para estudiar en todas esas zonas de los llanos venezolanos y la parte colombiana cuál fue la historia y cómo en aquellos sitios más apartados se debe continuar manteniendo esa tradición. En esa ganadería, Benito, de gran escala, donde tú ves que ya el llanero no está allí, que le ponen unos aparatos a las vacas y las ordeñan y sale por un carril la leche. Bueno, allí la tecnología está acabando con la tonada. Efectivamente, efectivamente, el documento contiene eso, el expediente contiene cuáles son de alguna manera los riesgos en que también están las tradiciones. El desarrollo tecnológico, como tú lo indicas, la aparición de grandes carreteras, en el caso colombiano de manera particular, la siembra de la palma africana y por supuesto todo el elemento petrolero que ha estado muy presente porque entonces el campesino empieza a dejar los lugares de faena, los lugares del campo para asumir otro tipo de trabajo y es lo que hace que se ponga en riesgo una manifestación pero se puede conservar porque en los pequeños fundos todavía se mantiene esa tradición. Claro, fundos y fincas. Y fincas, por supuesto. El evento se va a realizar ahora en Corea. ¿Por qué en Corea? Bueno, normalmente estas reuniones del Comité Intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural y material se dan en muchos lugares siempre y cuando los países estén interesados y puedan responder por la organización de esa actividad y Corea del Sur había solicitado desde hace tiempo a la UNESCO ser sede en una isla que es la isla más grande de Corea del Sur, la isla de Jehu que tiene varias declaratorias esa isla de patrimonio natural y de patrimonio ambiental incluso de patrimonio inmaterial porque hay una tradición en Jehu de las mujeres que son lo que nosotros conocemos como buzos de pulmón las mujeres se lanzan a buscar los peces al fondo del mar mientras los hombres quedan en la casa trabajando es muy interesante lo que allí en Corea vamos a poder intercambiar con una delegación venezolana donde por supuesto irán llaneros a cantar esa tradición van a estar los llaneros presentes en esa delegación que gracias al apoyo de Petróleos de Venezuela será posible justamente yo al salir de este programa contigo voy a PDVSA la estancia porque allí a las 11 de la mañana estaremos inaugurando una gran exposición sobre todas las declaratorias de patrimonio que Venezuela ha tenido ante la UNESCO incluida una muestra de esta expresión los cantos de llano colombo-venezolano o sea que los cantos de nuestro llano y de los llanos colombianos realmente van a pasar a formar parte como patrimonio inmaterial de la humanidad como patrimonio y en la lista que es importante destacarlo lo que decíamos al comienzo que requiere medidas de salvaguarda urgente la UNESCO el comité intergubernamental examina dos grandes listas la lista que requiere medidas de salvaguarda urgente y la lista del patrimonio inmaterial y nosotros es importante destacarlo tras estos sucesivos logros ante la UNESCO entre los años 2012 al momento en que ahora debe darse esta declaración en el 2017 somos quizás el primer país que de manera ininterrumpida ha logrado inscribir una manifestación año tras año y eso ha llamado poderosamente la atención de las autoridades de la UNESCO y por eso nos llena de orgullo porque es parte de una política de una gestión cultural de una política muy clara de nuestro gobierno bolivariano en relación a la trascendencia de esos valores del pueblo que están escondidos están en ese espacio que el presidente Maduro allí hay que ir a las catacumbas y desde allí desde las catacumbas vienen esos saberes esos conocimientos ancestrales que deben reconocerlo mejor dicho nuestra revolución cultural tiene el signo del pueblo en estos reconocimientos ante la UNESCO y ha sido ese pueblo esas comunidades organizadas las que se llenan de orgullo porque fueron ellos quienes elaboraron todos estos expedientes nuestra labor no ha sido otra que el acompañamiento aprender del pueblo y eso es lo que nuestra revolución nos dicta bueno muchas gracias Benito y mucha suerte suerte para ti suerte para todos nosotros y para nuestro llanero gracias ya regresamos al kiosco veraz con el sur de Anzuate desde Corea del sur seguimos en el kiosco veraz nos acompañan ahora ya Benito Iradi el viceministro para la diversidad y la identidad cultural se fue rumbo a Corea del Sur y aquí desde el sur de Anzuate y tenemos a Ángel Vázquez Ángel es candidato a la alcaldía del municipio Miranda y al general diputado regional son ambos Belisario Landi quien es candidato a la alcaldía del municipio Guanipa también del estado Anzuate pero ellos trajeron también músicos como es costumbre pues en esta parte de los llanos orientales y aquí están Abel Ascanio en el 4 y Roberto Darío y ellos van a cantarle a Pariaguan y por supuesto a la mesa de Guanipa música maestro Pariaguan tierra soñada te traigo el regalo que una vez te prometí no quiero mirarte triste tampoco en la soledad yo quiero verte feliz Pariaguan tierra soñada te traigo el regalo que una vez te prometí no quiero mirarte triste tampoco en la soledad yo quiero verte feliz dímele a tu corazón cuando lo sientas latir que las aguas del Guasey me han preguntado por ti dímele al sol de Guanipa cuando vuelva por aquí lo bello del alco iris para volverte a escribir Pariaguan tierra soñada amada por la mesa de Guanipa Pariaguan Pueblo querido te traigo el suspiro que brotó de un chaparral viene sentir de llanero doble y dulce melodía cual agua de un manantial Pariaguan tierra soñada te traigo el suspiro que brotó de un chaparral viene sentir de llanero doble y dulce melodía cual agua de un manantial tierra de lindas mujeres amplia y noble y señorial este canto es para ti dulce como un morichal dímele al inmenso monte torita su inmensidad que yo volveré muy pronto a cantarte Pariaguan Pariaguan tierra querida dímele al sol de Guanipa bueno para que nos hable del sol de Guanipa aquí tenemos a Ángel Vázquez candidato precisamente a la alcaldía del municipio Miranda capital Pariaguan bienvenido al kiosco verás Ángel gracias Arle le da un saludo revolucionario a todos nuestros televidentes y en especial al pueblo de Venezuela al pueblo venezolano y a nuestro Pariaguan que hermoso empezar este programa con esa música tan hermosa Pariaguan tierra soñada bueno y de verdad para nosotros es un honor un orgullo estar en este prestigioso programa de Arle bueno para compartir un poco de nuestro querido pueblo de Pariaguan compartir un poco nuestras grandes grandes proyectos que tenemos nosotros para nuestro municipio potencia por cierto la letra de esta bella canción y su música por supuesto de Reinaldo Armas él dice te traigo el regalo que una vez te prometí que una vez te prometí que le prometes tú que le traes tú a Pariaguan bueno nosotros hemos visto siguiendo la orientación por supuesto del presidente Nicolás Maduro toda su orientación pues de la dirección nacional del partido nosotros encontrarnos en las catacumbas del pueblo nosotros viendo escuchando a la gente conversando con la gente recorriendo parroquias por parroquias hemos estado recorriendo parroquias ¿cuántas parroquias tiene Pariaguan? tenemos cuatro parroquias tenemos la de Pariaguan tenemos la del Pau tenemos la de Tapiriri tenemos la de Boca del Pau ayer estuvimos en Boca del Pau en una jornada médica asistencial muy buena con nuestra gente allí bueno llevándole la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo oye por cierto Ángel al generalísimo Francisco de Miranda que no lo querían como candidato a diputado por Caracas fue diputado por el Pau fue diputado por el Pau y de allí viene el nombre del municipio Miranda el generalísimo Francisco de Miranda bueno recogiendo todas las propuestas todo lo que nos marca el pueblo todo lo que nos dice el pueblo de Pariaguan de Miranda es un problema que tenemos nosotros ahorita ya es el tema del agua la gente nos ha pedido yo le he dicho a la gente y a los vecinos a los ciudadanos ciudadanas del municipio Francisco de Miranda de que nosotros el día 11 bueno ahorita hace par de días estuvimos con Hidro Caribe y un grupo de técnicos de PDVSA un grupo especializado en el tema del agua para nosotros buscar una solución a corto mediano y largo plazo del agua en el municipio Francisco de Miranda y le hemos dicho a nuestra gente bueno ensamblar nosotros ese proyecto y el 11 con el favor de Dios presentarlo ante el Consejo Federal de Gobierno un proyecto del agua para el municipio Francisco de Miranda donde los compatriotas nos han pedido que nosotros presentemos este proyecto nosotros estamos tocando cada uno de los sectores comunidad por comunidad para ensamblar un proyecto para nosotros darle solución al tema del agua del municipio de Miranda como ese es el municipio de Llanero y estamos entre Llanero General Belisario Landi de San José de Guanipa el Tigrito vamos a hablar como en contrapunteo para poder hablar todo General bienvenido al Choco Verá gracias complacido de estar aquí tan prestigioso programa lógicamente en Guanipa vamos a caminar sobre el plan de la patria sobre la perspectiva de mejorar el municipio en todos los aspectos yo estoy consciente de que hay que afrontar un problema de la vialidad urbana y rural también hay problemas con el agua la estamos acometiendo desde ya los servicios públicos tenemos que mejorar el municipio en todos los órdenes y lo vamos a hacer ya estamos trabajando sobre eso y hay grandes expectativas allí que lo voy a colocar ya en la óptica del gobierno central un gran anhelo de la población es tener su hospital tener su terminal de pasajeros el matadero esas cosas que no pueden con los recursos propios de la alcaldía abordar pero desde ya lo pongo en la óptica del gobierno central y estoy seguro que el presidente Maduro con esa sensibilidad profunda que él tiene ese amor por los pueblos va a abrazar esas propuestas en materia de alimentación estamos haciendo también una coordinación con los ganaderos los productores porque hay que aliviar la situación a todos nos está afectando esa guerra económica que impulsa el imperio y las cajas CLAP están aliviando la situación pero tenemos que ir a los cielos abiertos los mercados cielos abiertos y en ese sentido los productores y los ganaderos de la zona están dispuestos a colaborar eso también pasa por evitar o contrarrestar la especulación que se mantiene el bachakerismo en todos los órdenes vamos a actuar con firmeza y con energía el otro problema es la seguridad toda mi experiencia la voy a poner en eso en la seguridad ya se van a instalar nuevos puestos de seguridad en la zona especialmente en la zona rural el patrullaje debe ser más efectivo estamos trabajando ya sobre ello inclusive mis compañeros de la guardia nacional acantonados en la zona ya me han prestado toda la grabación posible están dispuestos a llevar un plan especial para la zona usted fue comandante de la guardia nacional sí como no usted es general de división y la gente dice bueno ¿por qué después que usted escaló esas posiciones regresa al Tigrito? mi pueblo mi pueblo querido ahí nací ahí crecí y lógicamente yo soy lo que soy lo digo por mi institución guardia nacional y por las enseñanzas y el abrazo que recibí siempre del pueblo de Guanipa allí les mando un saludo fervoroso y vamos juntos a esa lucha a una lucha que no es fácil ¿ves? porque tenemos un enemigo allí presente siempre tratando de aliquilar lo que es el imperio ¿no? el imperio y sus lacayos de aquí han afectado toda Venezuela no solamente en los municipios que nosotros representamos pero la lucha de un revolucionario debe ser constante y debe ser enérgica yo estoy ofreciendo allá orden y autoridad orden y autoridad y vamos a lograrlo estoy seguro que el 10 de diciembre el pueblo de Guanipa va a decir sí con Belisario vamos a mejorar el municipio con el general ese es el pueblo de Guanipa y ¿qué va a decir el 10 de diciembre el pueblo de Pariahual? el pueblo de Pariahual va a decir bueno triunfó la revolución y triunfó el socialismo lo primero que va a decir ese pueblo Pariahual es un municipio para utilizar la palabra de los expertos con vocación agrícola agropecuaria ganadera ¿qué te dicen los productores? pero nosotros nosotros la próxima semana vamos a tener una reunión hemos tocado todos los sectores vamos a tocar con el sector productivo del municipio Francisco de Miranda específicamente Pariahual y todas sus parroquias vamos a hacer una reunión con los productores para nosotros ensamblar un proyecto de competencia y transferencia a nuestro pueblo a nuestros productores ayudarlos y por supuesto brindarles la seguridad nosotros nos hemos reunido con los organismos de seguridad para brindarle seguridad a nuestros productores y que en los próximos días ante el cierre de campaña nosotros vamos a hacer un cabildo abierto donde vamos a recoger todas las propuestas de los consejos comunales de las comunas de los productores y ensamblar así como lo hizo el presidente porque su presupuesto nacional fue basado en un 70% para la inversión social nosotros bueno lo vamos a hacer para la inversión social y para el tema productivo que es muy importante para nosotros una zona con una potencialidad en su gente una potencialidad en petróleo estamos a la puerta de la faja petrolífera Hugo Chávez y bueno nosotros hemos dicho pues nosotros vamos a convertir de Miranda una potencia productiva por cierto general ya retomando lo que la última parte de lo que ha señalado Ángel de la faja de Lorinoco y el problema de la seguridad en esa extensa área que cubre donde por supuesto su municipio también está allí como municipio de la faja de Lorinoco claro por eso se creó recientemente una unidad especial que abarca desde Santomé hasta allá hasta el estado Monaga precisamente porque esa faja es una zona estratégica que tenemos ahí está la reserva de petróleo más grande del mundo por lo tanto el esquema de seguridad es especialísimo y por otra parte esa despliegue de seguridad va a servir para impulsar un modelo económico productivo yo le he dicho a la gente tenemos que producir no podemos seguir dependiendo solo de la actividad petrolera y esa idea está calando tenemos que ir al campo a producir lo que comemos tenemos que impulsar la economía de tal forma que no dependamos solamente del petróleo y yo creo que por ahí vamos yo soy el tigrito también yo soy su paisano pero cuando nosotros nacimos los alumbramientos eran con partera con las comadronas así es yo por mí y usted también entonces doña Margarita fue mi madrina pero entonces me dijeron que como las mujeres ahora van a parir al tigre entonces nosotros nos estamos quedando sin paisanos todos los que viven en el tigrito vienen del tigre como que va a ser usted allí vamos a revertir eso estamos en eso y por eso yo estoy seguro que se va a abrazar el proyecto del hospital extraordinario cuente con el apoyo el que ojo Guanipa ya tiene casi 100 mil habitantes no estamos quedando sin paisanos ya pero son del tigre pero el que lleva al tigrito en el corazón a Guanipa en el corazón siempre será guanipense así ella ha nacido en el tigre en el santomé eso es un poema ahorita lo vamos a cantar ahí con el compatriota ustedes dos son profesores universitarios Ángel es profesor de la universidad politécnica territorial José Antonio de la universidad nacional de la fuerza armada de la UNEFA Ángel el proyecto educativo para Paraguán bueno el proyecto educativo nosotros ya nos reunimos bueno ciertamente con todos los estudiantes de la UNEFA con una cantidad poblacional de 514 estudiantes personal entre estudiantes y personal administrativo obrero y docente bueno nosotros ya le dijimos a ellos y justamente el día 21 el día del estudiante universitario mayor regalo que nosotros pudimos haberle dicho gracias al gobierno nacional gracias a la a la nueva PDVSA al alcaldía del municipio Francisco de Miranda nosotros vamos a entregarle su sede con el favor de Dios a la UNEFA a la UNEFA Paraguán nosotros vamos a entregarle su sede su sede propia ya tiene un avance más o menos un 50-60% de avance nosotros vamos a culminar con el favor de Dios ese sueño que tienen los mirandinos y las mirandinas especialmente en Paraguán debe que se le se concluya la sede de la UNEFA bueno con esta buena noticia para Paraguán hacemos una pausa ya regresamos con más música al kiosco Verás seguimos en el kiosco Verás con Ángel Vázquez candidato a la alcaldía del municipio Miranda del estado en Suárez y Belisario Landis candidato a la alcaldía del municipio Guaripa del mismo estado y arrancamos con música vamos ahora a recorrer desde el oriente de Venezuela a todo el país con Rubén Herrera y con Abel Ascanio en el 4 allí los tienen aquí estoy al pie del arpa como buen venezolano sabor y esencia del llano quiero darles de mi tierra por eso este verso encierra mi humilde presentación que se convierte en canción con cédula de nativo el día fuera bienvenido cante conmigo pariente tengo el sabor del oriente y el sabor de la guayana joroco en la tierra llana y el calor de barlovento andino de sentimiento soy merano y frailejón soy el caballo potrón entregado a mi país yo soy la propia raíz del híbrido castellano conjugación mano a mano del verso proyo y genuino aquí tienen este amigo que es de aquí de todas partes mi corazón se reparte se divide y multiplica yo soy el que se dedica a cantar en el bordón pues mi canto es la expresión que se aprende en la sabana soy la raza americana que heredé de mis ancestros soy alumno del maestro y del maestro creador doble constancia y valor que de sus aplausos vive pensamiento del que escribe la razón para cantar señores yo soy de ustedes legítimo y natural ay soy de aquí de Venezuela de esta tierra yo soy y Venezuela me dijo que de todas partes soy por eso quisiera hoy decir que yo soy Zuliano Maracucho primo hermano margariteño rajao soy espartano puñado también yo soy de Caracas apureño y de Alpargata mañoquero y de Amazonas yo soy la propia persona de Mérida y de Trujillo tachirense muy sencillo oriental de Anerigocho yo soy quien come topocho en cogeres y en varina soy el establo bolívar soy copla fina sin pluma silbón en noches oscuras en tierra de portuguesa y en Yaracuy mi promesa pica pleitos con un guaro soy del lar y canto claro nunca en el verso me apuro yo soy el del tamacuro también soy del orinoco soy cantador de joropo de Anzuate y la excelencia ejemplo de la conciencia la tierra del mariscal y su creme del caudal que llevo en el corazón por eso soy de espalcón me gusta andar de parranda soy el estado Miranda aragua sin jardín soy el indio maturín de mi querida monagas imagen venezolana el huarico me dio todo soy grito de carabobo ideal bolivariano sangre del venezolano dolor de mi tierra entera voz y copla del folclor de mi patria venezuela bravo bueno Rubén Herrera y Abel Ascanio Rubén el kiosco verás se lo va a lanzar encapotado a eso que llaman corazón llanero kiosco verás con Rubén Herrera le vamos a meter la competencia aquí al corazón llanero y regresamos aquí pues a la mesa de Guanipa estamos hablando de la educación y de los núcleos de los núcleos que se están creando ya la UNEFA tiene en Santo Mes tiene el núcleo de Santo Mes pero anhelamos que se cree un núcleo o una extensión en el Tigrito en Guanipa este mire justo es decirlo porque yo estuve allí en los inicios del núcleo de Santo Mes en el trabajo que hizo allí Tarek William Saak claro cuando estaba como diputado Joelma Juárez pues hizo posible comandante Chávez ordenar ese fue el primer núcleo que se crea fuera de la sede en Caracas ¿no? el de Santo Mes pero queremos que las universidades que están en esa área en el Tigre y en Santo Mes pues creen sus núcleos también en el Tigrito y lucharemos por eso en Guanipa que bueno claro que sí yo creo que es importante hacerlo no, importantísimo claro la distancia cada día realmente y ya Guanipa tiene casi 100 mil habitantes ¿no? esto se justifica a todas luces quería acentrar un poco lo de seguridad que no completé la idea ¿no? porque hablé de patrullaje efectivo de mejorar la situación de los cuadrantes de la depuración y mejoramiento del cuerpo policial todo eso pasa por allí pero también el ejercicio de la política preventiva en cuanto al delito se refiere en ese sentido le voy a dar todo el impulso a la cultura al deporte claro eso es la prevención claro la prevención para que los muchachos no se vayan por el camino del delito todas esas cosas son planes que están allí y que ya comenzamos a hacer las coordinaciones para ejecutarlo y allí trabajarían con la gente de ahí de Pariahuan porque allí el problema es con los ganaderos que los vacunan Ángel si bueno nosotros hemos dicho vamos a hacer la reunión con los productores con todos los productores nuestros campesinos nuestros campesinas nuestros consejos de campesinos nuestros productores para nosotros armar un plan un plan de seguridad que vaya basado a proteger a nuestros campesinos y a nuestros agricultores y es por ello que la semana que viene con el favor de Dios nosotros vamos a hacer esa reunión con nuestros productores y ensamblar en el cabildo abierto nosotros ensamblar ese presupuesto donde se involucren todos los sectores ¿por qué hay cabildo abierto? para que el pueblo exprese sus propuestas y lo hemos tocado en todas las parroquias porque eso está mucho en la teoría Ángel pero pocos alcaldes llevan a cabo los cabildos abiertos bueno nosotros fue una decisión se tomó con la dirección del partido el comando de campaña para nosotros involucrar a nuestros consejos comunales a nuestras comunas a hacer ese cabildo abierto en la calle ese cabildo abierto que se pongan en la mesa sean valoradas y sean ensambladas en ese presupuesto presupuesto participativo un presupuesto participativo y protagónico y en este caso comunal y productivo en poca palabra es lo que siempre nos enseñó el comandante Chávez gobernar obedeciendo al pueblo así es hablando de Chávez el presidente Nicolás Maduro esta semana ha llegado a la edad de 55 años y nosotros pues vamos a a sumarnos a las felicitaciones del pueblo venezolano con este video que les vamos a presentar a ustedes opciones periodísticas Kiosco Verás presenta la crónica de hoy duros cumpleaños feliz cumpleaños Earle Herrera Miraflores oyó el jueves 23 de este noviembre e injerencista el cumpleaños feliz cantado al presidente Nicolás Maduro feliz gracias a la tenacidad del jefe del estado en medio de la mayor tormenta de dificultades desatada contra la patria han sido duros cumpleaños porque desde que sucedió el comandante Chávez en la presidencia de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro ha gobernado bajo la más implacable y criminal guerra económica de la que se tenga noticia duros cumpleaños por el más descarado asedio y bloqueo del imperio sus segundones europeos y sus perritos echados en la alfombra contra la patria de Bolívar y Chávez duros cumpleaños porque en 2018 se cierra el quinquenio de mayores agresiones internas y externas contra la patria y el gobierno del presidente Maduro pero con todo durante estos casi cinco años durante este lustro que se cumple de pronto el presidente ha garantizado los derechos de todas y todos ha defendido la soberanía de la patria y construido victorias por todo eso y mucho más el pueblo su pueblo le ha cantado y le canta cada 23 de noviembre feliz cumpleaños presidente hoy por ser su cumpleaños le bendecirá felicidades a cantar y le bendecirá con jazmiles y flores este día voy a adornar hoy por ser su cumpleaños y le bendecirá y le bendecirá a cantar y le bendecirá y le bendecirá y le bendecirá y le bendecirá producciones periodísticas kiosco veraz presentó la crónica de hoy duros cumpleaños feliz cumpleaños y le bendecirá y le bendecirá feliz cumpleaños presidente cuál es su mensaje en estos 55 años de nicolás maduro hay que reconocer que el señor presidente le ha tocado duro enfrentar todo lo que ha tenido que enfrentar no solamente hay que darle las felicitaciones en su cumpleaños sino el abrazo solidario de todos los venezolanos ha representado o ha defendido al país con dignidad y punto honor y eso hay que reconocerlo me uno a las felicitaciones al señor presidente ¿qué dice la juventud? y un mensaje especialísimo porque yo diría el presidente ha impulsado la unión cívico-militar a su máxima expresión y eso hay no solamente que reconocerlo sino que admirarlo porque ahí está una fuerza armada al lado de él haciendo un trabajo encopiable por la población al lado del pueblo y eso es lo que quería el presidente Chávez el legado de Chávez en acción así es ¿qué dice la juventud ante esos 55 años? ¿usted todavía le falta para llegar allá? yo digo a mi presidente obrero mi presidente valiente le deseo bueno que Dios lo bendiga que lo siga llenando de esa inteligencia que ha tenido para nuestro pueblo y el día 23 nosotros que se dio el inicio de campaña nosotros una vez que culminamos la gran caminata que le hicimos en un sector popular allá en Pariaguan en Pajalito nosotros una vez cuando llegamos al sitio de finalización de la marcha le cantamos el cumpleaños feliz al presidente en la voz de las mujeres del pueblo de Pariaguan yo creo que ese ha sido el mayor regalo para nuestro presidente obrero para nuestro presidente obrero y que nosotros le decimos a la juventud nosotros confiamos en el legado del comandante Chávez y confiamos en el presidente y en el pulso del presidente Nicolás Maduro mi general dígalo quedó un municipio en el medio porque entre Pariaguan y Guanipa hay un hermoso pueblo que el Tigre el municipio de Simón Rodríguez allí tenemos tremendo candidato a Leymar Gómez y yo le pido desde aquí a ese pueblo que abarace esa candidatura con fervor para tener los tres municipios en manos de la revolución bolivariana la voz de Pariaguan sobre nuestro compañero candidato al municipio Simón Rodríguez Leymar Gómez bueno todo nuestro respaldo para el camarada Leymar de seguir nosotros bueno teniendo los municipios en manos de los revolucionarios y las revolucionarias y quiero decirle a Leymar Gómez que estamos a punto de finalizar decirle a nuestro pueblo de Pariaguan que nosotros bueno vamos a proteger los sueldos los salarios de nuestra gente contra los bachaqueros contra eso ese grupo que se ha creado de mafias hambreadoras del pueblo nosotros vamos una guerra frontal contra ellos y es por eso que nosotros vamos a llamar a nuestros productores de que todas sus cosechas que sean arrimadas sin los trámites burocráticos que se convierta la alcaldía en una estructura funcional de más acercamiento a nuestro pueblo y decirle a nuestra gente que confiemos en el pulso de Nicolás Maduro y como lo dijo nuestro primer vicepresidente del partido Diosdado Cabellos Rondón seamos por lo menos y actuemos cinco minutos como el gigante Hugo Chávez y su mensaje le hacemos una petición al camarada Diosdado que lleve para allá el mazodando para nuestra tierra para el Tigrito el mazodando ah bueno que el mazo vaya para el Tigrito Diosdado lo pide aquí el general Belisario Landi para cerrar rapidito porque nos vamos voy a nombrar la SOG en la casa del horcado en Anzuate venimos de una derrota en la gobernación en los municipios se va a revertir eso mira el pueblo de Guanipa y pienso que en los demás municipios lleva todavía Chávez en el corazón y digo todavía por dar una expresión yo estoy plenamente seguro que lleva a Chávez en el corazón y veo un presidente que ha seguido exactamente un legado veo el liderazgo del PSUV adelante con ese legado y yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar esos municipios y allí en Miranda se dio la unidad perfecta se dio la unidad perfecta con todos los factores de la alianza patriótica de la alianza bolivariana para nosotros construir esta victoria popular nosotros hemos dicho nosotros vamos a sacarnos el clavo de Anzuate nosotros el 10 de diciembre con el favor de Dios con la ayuda de ese pueblo valiente ese pueblo bolivariano nosotros vamos a recuperar al estado de Anzuate con una victoria perfecta en las 21 alcaldías del estado de Anzuate bueno muchas gracias a Ángel Vázquez muchas gracias a Belisario Landis muchas gracias a Abel Ascanio al cuatrista a Rubén Herrera el cantante la mesa de Guanipa estuvo hoy en el kiosco Verá mucha victoria mucho éxito para ustedes y nos vemos el próximo domingo aquí en el kiosco Verá muy buenos días no me digan más este canto venía andando si, si, si soy de la ciudad este canto venía del campo elegante a a a a a a a